¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Álvaro Ludo Suárez Marcelo Chinso Andrano Lundes Andrano Flores Romulo Viceno Iba Carlos Pinto Santrano Y nos están Eri Ibi Espinoza El primero Ludo 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 ¡Gracias por ver el video! sí sí no 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 ¡El cielo se viva Montego! Atención, simplicados, a los ciudadanos de la Oqueta, por favor, nos vamos a trabajar en la dirigida. Por favor, a los ciudadanos de la Oqueta, de la Cinecada, por favor, nos vamos a leer. ¡Esta es nuestra fiesta costumbrísima! ¡La Belicía! ¡Señora, si señores! ¡Nada, si caballeros! ¡El abenaje! ¡Alturo, Jesús! ¡Señora, de la Cinecada, de la Belicía! ¡Arqueta internacional, a la Boceta, de Perú! ¡Barrío, a lazo! ¡Vario Pistaduccio, la Guainicía! ¡Señora, de la Cinecada! ¡Nada, señor! ¡Alturo, a lazo! ¡No se olvidemos! ¡No se olvidemos! ¡No se olvidemos!